Hola a todos, les saludamos desde el Centro de Literatura Cristiana. Estamos seguros de que este realmente es un tiempo muy difícil. Pero es en este tiempo donde las personas tienen aún más necesidad de la Palabra de Dios. Como Ministerio del CLC queremos compartir con ustedes un proyecto evangélico. Se trata de la Biblia de Promesas, Jesús para todos. Es una Biblia en versión Reina Valera año 1960 con más de 1.800 promesas destacadas y el plan de salvación. Esta Biblia es un recurso perfecto para cambiar las vidas de las personas que están a su alrededor. Su valor normal es 2.900 pesos. Es nuestro deseo que este valor no sea impedimento para que usted pueda regalar un ejemplar de esta Biblia a sus familiares, amigos, etc. Para ello, cada vez que usted compre, a partir de 8 Biblias, le regalamos la misma cantidad. Así usted compartirá las Escrituras. Con ello ayudará a las personas a comprender la voluntad de Dios para sus vidas. Visite nuestras tiendas y plataformas digitales para más información. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!